Yo, yo, soy adicta al perreo, esos ojitos yo lo leo, lo que quiere bailoteo, a lo clásico me le pegue yo, y así empieza el coqueteo, me le convierto en deseo, voy directa y sin rodeo, un atrevido, quiere morderlo y no lo va a dejar, estoy haciendo que se cambie en el look, rompiendo la calle como reina tiktok, peluca en colores como calle en winwood, tengo un par de polvos inscribiendo al inbox, uno de ellos es Rick Ross, uno corto como Nicky JLo, plaza de cohetes como Spacey Apolo, flow como el de nadie, mi flow vino solo, voy a tu Mario queriendo darme follow, este parejo de Puerto Rico con este flow caro, Carolina, Puerto Rico, la reina de los carros, yo soy tu felina, de boca guayna, vos, a ciento cincuenta en la boca, estoy adicta al perreo, esos ojitos yo lo leo, lo que quiere bailoteo, a lo clásico me le pegue yo, y así empieza el coqueteo, me le convierto en deseo, voy directa y sin rodeo, un atrevido, quiere morderlo y no lo va a dejar, yo voy a romper eso por la parte de atrás, voy a calentar eso por la parte de atrás, me voy a adueñar de eso por la parte de atrás, por la parte de atrás. Voy a estar perreo, esos ojitos yo lo leo, lo que quiere es bailoteo, a lo clásico me le pegue yo, y así empieza el boqueteo, me le convierto en deseo, voy directo y sin rodeo, un atrevido quiere morderlo y no lo va a dejar. La colombiana de Puerto Rico, la nena fina, yo soy Farina, yo voy a romper eso con la parte atrás, voy a calentar eso con la parte atrás, me voy a adueñar de eso con la parte atrás, con la parte atrás, con la parte atrás.